Los dos, yo creo que tenemos los dos objetivos claros, queremos llegar de la mejor manera a Lidia, como lo mencionas tenemos bastantes posibilidades de colarnos directos, entonces el torneo de acá de México para nosotros es también prioridad, queremos buscar el bicampeonato y la Conca Champions al igual, todo el plantel que quedó descalificado el torneo pasado tiene la espinita, al igual los que llegamos queremos hacer un buen torneo, entonces el equipo se está preparando para mostrar la mejor cara en los dos torneos.